Y nuestra corresponsal, María Luz Moraleda, se encuentra en esta feria para traernos más detalles. María Luz, ¿cómo estás? Te saludamos. Bueno, ahí lo estábamos comentando, la guerra comercial parece ser un tema en esta feria. Contanos qué está pasando allí. Así es, Mariana, esa batalla arancelaria entre China y Estados Unidos está girando aquí todo el tiempo en esta edición, teniendo en cuenta que por primera vez en una década el mercado mundial de electrónica ha registrado un estancamiento según datos presentados aquí en esta feria y además en regiones como América Latina incluso la demanda de productos electrónicos cayó en los primeros seis meses del año. Por tanto, la gran esperanza ahora van a ser las compras navideñas para intentar remontar esos ingresos del sector. Y otra novedad en esta feria es que Japón ha sido país invitado por primera vez, así que, ¿qué novedades trae el país nipón? Pues, trae muchos productos centrados en el envejecimiento de su población, como ayudar a las personas más mayores con nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de un wearable que se aplica al cuerpo, ese aparatito y detecta si la persona tiene que ir al baño, le avisa en caso de sufrir de incontinencia urinaria, otro aparatito, otro wearable para ejercitar el cerebro con ejercicios digitales, y otros más divertidos, los robots mascota, para aquellos que no pueden pasear a la mascota fuera de casa. Y también hay otro tema con mucha presencia, que es el tema de las redes 5G. Estábamos viendo algo en nuestro informe. Contanos. Así es, ese es el tema central, porque los gigantes asiáticos se han adelantado a iPhone, al gran competidor, presentando teléfonos inteligentes que tienen ya esa conectividad tan potente, la 5G, además que hemos visto en esta feria esa conectividad aplicada a plataformas de streaming de contenido para disfrutar de mejor calidad en los contenidos digitales y, además, en los autos autónomos. María Luz Mora, le da muchísimas gracias.